Mi nombre es Arnoldo Ejandres, te doy la bienvenida a un nuevo video, ahora te quiero presentar mi proyecto basado en Windows 7 llamado Windows 7 Lite OS, con este sistema modificado te sentirás como en el futuro, navegando, trabajando o jugando a la velocidad de la luz, cuenta con un diseño suave y elegante, pero lo mejor de todo es que no importa que tu laptop o computadora sea de gama baja, media o alta, con tecnología moderna o basada, el resultado será el mismo, comparándolo con la versión original de Windows 7 vamos a obtener mayor rapidez, estabilidad y elegancia, además esta cuenta con actualizaciones ya integradas como la auto activación, el NEC Framework 4.0 y 4.72 Dirac 9, Visual C++, con esto podrás disfrutar de muchos juegos y aplicaciones como edición, diseño y mucho más sin ningún problema, claro la estabilidad y fluidez a la hora de trabajar solo será posible si tu computadora es compatible al 100% con Windows 7 y si tienes los drivers instalados correctamente El link de descarga lo encontrarás abajo en descripción, descargas vía Mega, esta imagen ISO está en español, incluye las versiones de 32 y 64 bits, es un todo en uno, si tienes la oportunidad de hacer una donación voluntaria para hacer crecer este proyecto, abajo en descripción o en el sistema ya instalado de Windows LightOS, vas a ver un link que te llevará hacia la página de Paypal donde podrás efectuar dicho proceso, con donación o sin donación yo siempre te voy a dar las gracias por la oportunidad de probar hacer crecer este proyecto y confiar en nosotros, sin nada más que decir espero que disfrutes al máximo de este sistema que te brindará mayor estabilidad, fluidez y elegancia. Hasta la próxima, saludos desde El Salvador en Centroamérica.